Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa, una nueva sección de la cultureta al que vamos a llamar Cantabria Influencer. Hoy tenemos con nosotros a dos influencers de Cantabria y vamos a conocerlas un poquito más a fondo y que nos cuenten un poquito cómo es estar en este mundo de los influencers. Tenemos con nosotros a Cristina Galá y a Cristina Fernández. Hola. Muchas gracias chicas por estar aquí con nosotros. Bueno, van a empezar a contarnos un poquito su trayectoria. Voy a empezar con una pregunta de, vamos, de empiece, lo básico. ¿Cómo empezasteis en este mundo de las redes sociales? ¿Quién quiere...? ¿Quieres empezar? Vale, yo empecé con TikTok, que antes era Musical.ly. Bueno, supongo que la gente lo conozca. Y subí un vídeo a YouTube y llegó a un millón, 500.000 visualizaciones. Entonces, a partir de ahí, pues ya empecé a hacer musicales, musicales, musicales y la gente me empezó a seguir más y a conocer un poquito más. Y después ya, pues me metí a pagar a YouTube y a otras redes sociales. Pero eso... O sea, que tú empezaste con el TikTok. Con TikTok, sí. Pues yo empecé un poco con Twitter, aquel año en el que se empezó a crear, 2010. O sea, hace un mogollón de años. Y fue la tontería de fan loca de Justin Bieber y me empezó a seguir. Y a partir de ahí, con mi Instagram... ¿Que siguió Justin Bieber? Sí, sí, lo conseguí, lo conseguí. Luego me metí un poco más en el ámbito de Instagram y a partir de ahí, con una amiga que empezó a hacerme fotos, marcas me empezaron a contactar, la Casa L'Oreal, para Maybelline Garnier y alguna otra marca. Y a partir de ahí, pues he empezado un poco a tantear en el terreno influencer que llaman. Bueno, pues a mí me surgen unas cuantas preguntas de esto que me contáis. ¿Cómo fue ese vídeo? Ese primer vídeo que subiste a YouTube. Que lo pedí tanto. Fue una canción que se puso muy de moda, en plan, ese verano, justo. Y entonces yo la hice y en plan, sin más, en plan, cómo se hace un musical, en plan, así, en plan, no sé qué, bailando. Un musicalito. En plan, a ver, que tenía 15 años. Y eso, y nada, y fue un poco raro, la verdad. De hecho, no lo he ocultado en YouTube porque me da vergüenza. Pero es que es muy raro. Pero fue el vídeo que te lanzó a la boca, ¿no? Por así decirlo. O sea, no. No. Tengo mucha vergüenza. Y respecto a lo que tú me contabas. Sí, de las fotos. Sí. Bueno, tengo, ahí me surge una pregunta para las dos. O sea, ¿cómo sería la barrera, no? De ser influencer? A la hora de que ya marcas te contacten o a la hora de, ¿cómo pondríamos la barrera de, tengo muchos seguidores o realmente soy una influencer? ¿Cómo lo pondréis vosotras? A ver, yo pienso que es aquella persona, o sea, ser influencer es una persona que los demás te ven como alguien que puede influenciarte respecto a cosas. Que sabe transmitir. Sí. Unos mensajes, unos valores o cualquier cosa. Y a partir de ahí, pues la gente que te quiera seguir, pues es un perfil, al final un perfil muy específico en cada uno de los perfiles. Son distintos, pero son personas que te siguen por algo que les gusta de ti. Y al final son ellos los que aceptan el que tú pues les puedas llegar a enviar unos mensajes para venderles algo. Y al final es por eso por lo que se mantienen en contacto contigo en esas redes. Yo creo que es un poco... Claro, hoy en día sería, o sea, de antes no teníamos estas redes sociales o hoy no había tanto boom, pero hoy en día yo supongo que serían los famosos de antes que íbamos andando la atención, que todo el mundo sabía toda su vida de la Belén Esteban, de los gritos. Sí, pero ahora es como una persona más cercana. Claro. Más en plan una persona normal. Claro. Y más en base a redes sociales que son más activas, que no están, no sé, que no hubiera... Más cercana. Más cercana. Sí, es verdad. Cerca muchísimo más al público. Eso está totalmente claro que Instagram, al final es que hasta hablas con gente que no conoces, pero que le interesa algo que has subido y te dice, oye, que me ha gustado muchísimo. Y hasta es guay el poder agradecérselo en persona. Es algo muy directo. Sí. Es como más cercana con la gente. Es lo guay. Y bueno, os iba a preguntar que en qué red social les juntasteis, pero ya me lo habéis contado. Sí. Por el Twitter y TikTok. O sea, que a ti la música te gusta. A ver, sí, pero en plan, o sea... Yo un poco divertido, ¿no? Sí, eso es. O sea, yo tampoco hago, o sea, sigo haciendo musicalis, pero no hago musicalis de la música que yo escucho. Ya. En plan, hago pues de la música que se vende comercial ahora mismo, la verdad, porque, o sea, mi música, en plan, yo escucho más rap y cosas así, y no es lo mismo hacer musicali con rap que de reggaetón, ¿sabes? Por eso es más temático. Sí, por eso. De la música que escucha todo el mundo al final o cosas es así. ¿Y Twitter? A ver, Twitter... Porque hablabas con Justin Bieber. Sí, bueno, pero eso obviamente es un intento fallido, ¿no? No va a ocurrir nunca. Se intenta, pero no ocurre. Pero no, o sea, al final, bueno, Twitter está ahí, lo tengo un poco enlazado con Instagram y al final es Instagram por donde más me muevo. Y ahora ya te mueves más. Me muevo más con ello con respecto a imagen, con productos, un poco también mostrar mi vida tal y como soy, que, no sé, o sea, tengo distintos ámbitos a tocar siempre, ¿no? Aunque ahora estoy, o sea, yo estoy estudiando música, también ahora estoy un poco metida dentro del mundo de la moda, gracias sobre todo a las redes sociales, por ejemplo, algo que ha sido positivo. Entonces es un poco el venderte tal y como eres. Hablando de esto y antes de pasar a la siguiente pregunta, que bueno, también habéis contestado un poquito. ¿Creéis que, hablando un poco del mundo de la moda, porque muchas veces ya los influencers suelen tener una conexión con marcas o con el mundo de la moda, creéis que es necesario tener una imagen, ¿no? Una buena imagen para, a la hora de ser influencers, de ganar seguidores, fuera parte de lo que vosotras habléis y pues comida vegana o es pues la música de moda, ¿no? O moda en sí, o lo que sea. Igual es como, es un plus, ¿no? Tener una buena imagen de cara a... Sí, bueno, al final yo creo que, en verdad, últimamente vale todo porque hay mucha gente, es que es verdad, ¿eh? O sea, hay mucha gente, hay muchísimos personajes y muchísimas, o sea, gente en plan que se hace famoso por un personaje, no por su imagen. Sí, pero también sería una imagen eso. Ya, pero puedes dar una imagen, bueno, buena o mala en plan, dependiendo después de cómo eres tú, o sea, no sé, pero yo creo que sí es necesario tener una buena imagen, pero... Sí, yo lo pienso muchísimo de cara a futuro, de cara a trabajo, de cara al venderte en general, tener una buena imagen, claro que muchísima gente sale a la luz porque ha hecho un vídeo que de repente ha sido boom absoluto porque era gracioso y a todo el mundo le ha gustado, pero, no sé, yo creo que mantener una estética muy igual de lo que tú eres, sí que cuentan las marcas, yo creo que sí. Sí, claro, tú también ser como uniforme, ¿no? Sí. Tener un estilo marcado y un estilo... Sí. Contadme un poquito cómo disteis el salto o supisteis que erais influencers, o sea, ¿en qué momento dices, bueno, es que yo ya, o sea, no es que haga musicales, es que soy influencer? ¿En qué momento os disteis cuenta del boom, ¿no?, de dónde habíais llegado? Yo todavía, en verdad, no, como que todavía no lo asimilo mucho, pero ya cuando te empiezan a contactar marcas en plan más grande rollo Coca-Cola o en plan muchos representantes y así ya como dices, a ver, vamos a calmarme, aquí está pasando algo y tenemos que analizarlo, pero eso, en plan, no sé, o sea, yo todavía no lo asimilo, pero más o menos eso, con las marcas y así. A ver, yo creo que todo empieza en el momento en el que tus amigos cercanos te empiezan a vacilar con lo de influencer y al final dices, Jolín, si me están diciendo esto quizás es porque algo hay en las redes sociales que estoy gestionando que quizás hace que la gente de verdad se interese por mi perfil, ¿no? Y luego, pues en el momento en el que las marcas contactan contigo, dices, Jolín, pues parece que hay alguna oportunidad en mí para yo poder mostrar lo que ellos quieren. Entonces, ahí es cuando te das un poco cuenta de, Jolín, parece que en estos... Claro, en el momento en el que ya parece que puedes trabajar, ¿no? Vamos a decir, sí, con ello dices, vale, esto va para adelante. Sí, eso es así. Y estabais buscando, o sea, porque hoy en día, como bien has dicho tú, hay gente que adquiere ser influencer y lo busca, hay publicistas y hay gente que ayuda a ello, hay plataformas que ayudan a ello. ¿Vosotras era vuestra meta? O sea, ¿lo estabais buscando? Yo creo que en tu caso ya me he dicho antes, como lo has contado, que no, pero bueno, no sé, ¿Cristina? A ver, en general no, porque todo me empezó un poco con mi amiga haciéndome fotos y era un poco por ayudarla también en lo de que te quiero ayudar a que seas alguien reconocido con la fotografía aquí en Cantabria y eso me ha pasado muchísimo también con muchísimas empresas aquí de Cantabria, que al final el querer ayudar te hace mostrar algo y que la gente se fije en ti. Y es así como yo empecé, pero no lo busco por nada más que nada, es un hobby para mí, Instagram es un hobby, tengo mi vida aparte y esto es algo que gestiono con el tiempo que me queda. Claro, es otra cosa. ¿Os gustaría dedicar a esto toda vuestra vida profesional, vamos a decirlo así? A mí sí, la verdad, pero es que es muy complicado, sí. O sea, es muy complicado, en plan, puedes dar un tiempo, pero mantenerse... Hay que mantener, sí. O sea, me parece muy complicado, en plan, yo creo que también hay que tener aparte, estudiar y tener tus cosas porque, no sé, esto se puede acabar en cualquier momento al final y nunca sabes. Sí, porque al final son redes sociales y sintetiza a ti que en un futuro todo esto desaparezca, al final desaparece, ¿qué pasa? Que desaparecemos todos nosotros. Entonces, claro, es algo que no se sabría. Sí, que muchas veces no sabes si es, al ser influencers, ¿no? Es como del momento. Sí, sí. O sea, es del momento. Eso es, es algo muy efímero que puedes decir. Igual mañana, no sé, gusta más jugar a las canicas y ya nadie ve YouTube o nadie usa Instagram o lo que sea. Entonces sí que es algo, pero bueno, yo creo que en el momento en el que entráis, sobre todo con las marcas y con el mundo de la publicidad, si no es por un lado, es por el que eso es, luego entiendes ahí en un... No como youtubers que luego sacan libros, que luego pues tienen... Sí, que tienen... Te abren muchas oportunidades, yo creo. La visibilidad que da llegar a tanta gente, luego te abren... Te conocemos gente y tienes más oportunidades, por lo tanto. Y bueno, ¿qué contenido creáis vosotros para vuestros seguidores a día de hoy? ¿Qué es lo que más... Pues si soy un seguidor vuestro, ¿qué contenido queréis crear para ellos o...? Yo la sigo porque cocina bien o porque se maquilla o porque... Yo hago más entretenimiento, en plan... Bueno, empecé con TikTok y todo eso, pero ahora hago más entretenimiento, vídeos para YouTube, pues con mi hermana de retos y tal, y cosas así, y vídeos cortos para Instagram y eso, en plan... Es lo que más me gusta. Obviamente también me hago fotos para subir a Instagram, pero lo que más me gusta son los vídeos de YouTube, sobre todo, que son más largos y puedes contar más tu vida, básicamente. Y tus vídeos son de cómico, entretenimiento, ¿no? Sí, entretenimiento. Yo, bueno, me gusta mostrarme tal como soy y de vez en cuando, pues sí, hago lo de las colaboraciones, de poner alguna foto, pero sobre todo algo que me gusta un montón es mostrar fotos de algún sitio especial de Cantabria o algo así. O sea, no es algo que hoy diga, ¿no? Pero siempre me suelo hacer fotos en localizaciones de Santander o Cantabria, porque me gusta mi tierra, oye, y quiero que la gente lo conozca y oye, que si la gente me sigue y le gustan las fotos, pues también es porque lo que hay detrás... O sea, que a ti te gusta más, tiras más por el mundo de la moda y la fotografía, como decías antes, y también es enfocado a... Mi intención también, si en algún momento hay tiempo, es un poco meter ya cosas covers, cantando, ahí metiendo un poco de... Sí, porque has dicho que estás estudiando música, pero ¿qué música estás estudiando? Canto. Canto, sí. Pero es que da un poco de... Me da vergüenza porque lo que yo estoy estudiando es canto lírico. Y claro, lo que vende, lo que vende obviamente es las covers de pop o cosas que se llevan a día de cantos de hotel... A ver, a la hora de... Claro, a la hora de lo que estamos hablando, del influencer es como decía ella con el rap, ¿no? Sí, tú subes la música que se lleva más que sola que tú. Efectivamente, acabas tirando siempre por lo que se vende. Pero el canto lírico es muy bonito. Y una técnica muy complicada. Yo la apoyo. Bueno, y contadme un poquito, ¿tenéis alguna anécdota graciosa? Y a mí me gustan estas cosas. ¿Que os haya pasado con algún seguidor? A ver, es que de gracia. Te fijo que sí tienes. Pues es que tampoco. Nunca lo que digas, la verdad. Pero en plan algo que ves esto... Que me choca mucho es cuando vienen en plan súper emocionados, se ponen a llorar. Yo es que, en verdad, o sea, me pasa fatal porque digo, ¡ay, pobre, qué bebé, por favor! Y es que me choca un montón, en plan, no entiendo, no asimilo. Cuando te las encuentras por la calle o cualquier cosa. Y se ponen a llorar. Y, por ejemplo, también hice una quedada en Madrid, en La Baguada, bueno, un centro comercial, que es muy grande. Y estábamos comiendo. Y yo puse una foto, en plan, con mi amigo, que también era influencer. Y puse una foto, pues, con él, comiendo, en plan, sencillo. Vale, no había mucho misterio. Y de repente, me dice mi madre, oye, hay muchas niñas ahí. Y yo, ¿qué? Me quiero y había una cola en todo el restaurante, en plan, de niñas. Y tuve que venir, en plan, los de seguridad del centro comercial y todo. Porque estábamos comiendo y teníamos una cola para hacernos fotos mientras estábamos comiendo. Y yo, madre. ¿En qué momento? Me dice mi amigo, ¿has puesto una foto? Y yo, no me he dado cuenta, lo siento. Claro. Claro, que lo borré, pero no me había dado cuenta, en plan, que se veía más o menos dónde estábamos y pues empezaba a venir un montón de gente. Ojo, pero eso es un... Eso es complicado, ¿eh? Porque dices, tengo que estar vigilando. Sí. Al final, mi vida diaria o mi vida expuesta para que no me pasen estas cosas. A ver, o sea, no me ha molestado, pero bueno, cuando estoy comiendo, pues no. Que me estoy mirando, me estoy mirando como una hamburguesa. Entonces, pues eso. Es que, Ima, es como si estás en un festival de música y pones descansando un poco en la tienda de campaña y aparecen 5 minutos en la tienda de campaña. Y estoy durmiendo. Pero bueno. Sí, sí, es un poco... A ver, es que a veces, yo lo entiendo, porque el mundo fan a veces, pues a veces salta unos límites que no te das cuenta, porque la emoción de ver a alguien que es tu ídolo, ¿no? Pues no te hace pensar en, pues estás comiendo ahora mismo. Ya, te das cuenta. Porque dices, igual luego, si le dejo comer, igual luego se va. Y ya le me entiendo. Entonces, a veces... ¿Y tú, Cristina? A mí esas cosas no me han llegado a pasar en la vida. O sea, yo lo máximo, pues que igual me encuentro a alguien por la calle y me dice, oye, tú eres Cristina Galán en la edad de Instagram. Y yo, sí, pero ya. Se acabó. Pero prefiero así pasar desapercibida por la vida. Lo prefiero. Porque yo creo que debería ser muy agobiante el estar caminando por la calle y notar miradas o no sé. ¿Aquí te pasa? ¿O es más en Madrid? ¿Aquí también te pasa? Sí, aquí es bastante. Y yo últimamente encantaría más. Porque antes sí que era más igual Madrid y Barcelona, ciudades más grandes. Pero ahora aquí sí que suelo ir en plan a sitios. O igual estoy con mis amigos o salgo de fiesta y sí que me para bastante gente. Y en plan me está mirando así. Pero bueno. A ver, depende cuando sea también. Igual de fiesta sí que digo, jo, pero al final estoy de fiesta con mis amigos. Claro. Y me molesta más por ellos, básicamente. Sí. Porque digo, es que ellos no están expuestos a esto como para que tengan que estar pues que todo el mundo nos esté mirando y así. Pero igual si estoy por la calle, si no, tampoco. Sí, ahí tampoco también está. Pero cuando incluye a gente. Cuando incluye a gente, eso sí que igual digo, calma. Entonces tienes un lado bueno, ¿no? Y su lado malo al final. Sí. Y algún momento bonito que os haya dado el mundo influencer? ¿Algún momento que digáis, jo, es que me pasó esto, conocí a esta persona o lo que sea que digas? A ver, yo no sé, en plan de conocer igual artistas, cantantes o en algún festival así es como, jo, qué guay. En plan estoy aquí al lado de, no sé, de alguien importante. Aunque, en verdad, igual no he escuchado sus canciones. Y después, en plan, bueno, cuando he ido al festival de Coca-Cola Music Experience, no sabéis cuál es. Subir al escenario, en plan, en el Palacio de Deportes, creo que se llama, de Madrid. De Madrid, sí. Y era un escenario gigante y me dicen, ¿te tienes que subir al escenario? Y salir, en plan, cantando, o sea, cantando en plan, con una canción y corriendo por ahí yo. ¿Qué? No entiendo. Qué vergüenza. Hacer un vídeo en directo, ¿no? Sí, teníamos que grabar y todo, y yo, qué vergüenza, qué vergüenza. Digo, que yo soy súper vergonzosa. Y claro, salí al escenario y estaba todo el estadio, en plan, lleno. Y yo, Dios, en verdad, fue como súper impactante, en plan. Claro. Fue súper guay, en plan, una experiencia que no me hubiese imaginado en mi vida. Pero, no sé, o sea, fue súper guay, la verdad. Impactante, qué guay. Bueno, es una experiencia, es lo que decías tú. Sí. Y salí ahí con esa gente delante. Increíble. Bueno, hay gente que luego ya se acostumbra, ¿no? Sí. Pero, ¿de primeras? Sí, sí, es grave de impresionar. ¿Y tú crees que en algún momento, alguna cosa que hayas dicho, ojo, pues he podido asistir a esto gracias a...? Sí, a ver, más que nada, yo ya lo digo por el mundo de moda, que yo para nada me imaginé llegar a este punto de, incluso, pues eso, desfilar y conocer a gente del mundo de Cantabria, que están gestionando a día de hoy, pues, eventos, tipo el casino, por ejemplo. Y al final es eso, gente que he conocido a través de Instagram, que a día de hoy son muy buenos amigos, son gente que tengo muy cerca y que me han ayudado a seguir adelante con este mundillo de moda, ¿no? Entonces, yo creo que esta red social sí que me ha facilitado el poder conocer a gente que no me había planteado en ningún momento tener esa... Y eso es lo bonito también, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo que decíais antes de ser cercano, ¿no? Esta plataforma es... Al final las redes sociales son más cercanas y puedes conocer, pues eso, a gente que luego es importante para ti. Eso es muy bonito. Y, bueno, ser influencers os ha ayudado, hablábamos antes un poco de la publicidad, a encontrar otros trabajos que, pues eso, como decías tú, del mundo de la moda, ¿no? Que quería eso, a conseguir unas oportunidades, como decías tú, de salir ahí entre toda la gente. ¿Os ha ayudado en esto? ¿Tenéis ahora algún tipo de trabajo, de colaboración, gracias a vuestros seguidores y vuestras redes sociales? A mí, por ejemplo, sí, que yo estuve estudiando marketing, publicidad y relaciones públicas y gracias a que vieron en el Senador de Amos mi perfil, les gustó el cómo era activa en redes sociales respecto a publicitar cosas. Les gustó y estuve con ellos trabajando una temporada ayudándoles con las redes sociales. Y, al final, sí, es un ámbito laboral importante que dices, jolín, pues al final, no sé, gracias a esto, esto que me lo estaba tomando como hobby me ha ayudado y me ha facilitado a encontrar trabajo, por ejemplo. Entonces, en mi ámbito, en ese punto, sí que me ha beneficiado, sí, al mundo laboral. Yo estoy estudiando comunicación audiovisual, así que yo creo que todo lo que haga me viene bien y después me ha ayudado a contactar con muchas marcas y, al final, haces contactos y todo eso que viene, siempre viene para lo que estoy estudiando. Pero todavía me quedan dos años. Así que... Bueno, pero cuando acabes ya tienes todo, vamos, mucho, mucho camino recorrido ya para cuando acabes la carrera. Y, ¿os ha pasado que os hayan llamado para trabajar en algo porque sois, o sea, quienes sois? O sea, en plan, yo quiero porque tú eres, tienes tantos seguidores, quiero que trabajes para mí. Tanto como trabajar, ¿no?, pero para acudir a eventos, por ejemplo, cuando abrieron el Goico aquí en Santander, que hicieron un evento a lo súper grande y cosas de esas, por ejemplo, sí. Sí, cosas así, de esas sí. Como invitaciones a... A eventos para acudir que, al final, es eso, ¿no? Quieren repercusión sobre lo que están abriendo ahora o ese local o ese lo que sea. Inauguraciones. Inauguraciones en general, sí. ¿Y os envían cosas para que probéis? Sí. Mucho. Porque esto es algo que yo conozco de eso, de implementar, ¿no? Bueno, y ni siquiera, o sea, gente que tiene muchos seguidores y las marcas le envían cosas, ¿no?, para que prueben, pero eso... A mí, sobre todo, maquillaje y ropa, lo que más, vamos... A mí, maquillaje, y bueno, el pobre Carter conoce más a mi padre que a mí, que me da hasta pena ya, pero sí, sí, esas cosas pasan ahora ya. Pues yo pienso que eso es otro punto a favor, ¿no?, porque al final, pues tienes cosas para probar. Ya, sí, sí. Pues mira que bien, cuando llegas a casa y es como el día de Navidad. Dices, mira, el pilo paquete. Está guay. Eso sí que es guay, sí. Y bueno, hablábamos del futuro, ¿te quieres dedicar a la música o a la moda? Yo creo que quiero tirar por la música porque es lo que llevo haciendo toda mi vida, pero bueno, no me importaría tener como segunda opción moda, por ejemplo. No me importaría en absoluto, pero yo creo que lo mío es la música porque al final, como modelo, bueno, pues puedes hacer cosas, pero no puedes vivir de ello. Y de la música, pues al final, yo creo que podré vivir de ello porque son estudios y lo estoy luchando y bueno, pues yo creo que sí. Además, lo que hablábamos antes del lírico. Sí. Es un ámbito que, bueno, muy poca gente está en ello y hay poca competencia. Pero es complicado, ¿eh? Pero bueno, sí que se puede. Todavía me quedan muchos años, me hago voy a estar yo, pero sí, ahí estamos. Además, es para gente... O sea, para gente mayor iba a decir. No, no, sí, totalmente. O sea, es un camino que se empieza de... Es un camino que no termina nunca, no le ves terminar. Es muy largo, o sea, es tan largo que yo de verdad no veo el final, no sé cuándo voy a terminar. Es que no termino nunca, así al final es lo que te gusta. Bueno, y en tu caso ya sabemos que sí que va con lo que está sucediendo. Sí, sí, sí. A ver, me gusta mucho. Yo quiero preguntarte algo. ¿La decisión de tus estudios fue antes o después? Después, yo iba a estudiar física o matemáticas. Es que hice bachiller de ciencias y yo tenía súper claro en plan que quería decir o físicas o matemáticas porque era lo que más me gustaba. Pero después con esto... Conociste este mundo y dijiste... ¿De qué me sirve? Vamos a ver, si yo quiero... ¿Qué hago con una carrera de física o matemáticas o algo por el estilo? Si después, o sea, tengo que ser una cosa o la otra. Porque no lo puedes compaginar. Ya, pero si me pongo de influencer, no... Imagínate que ayudas a gente a hacer cosas de matemáticas o físicas con vídeos. No, no, yo no lo veo. Yo con lo de comunicación... Puedes hacer vídeos con música y con... Me hago, en plan, profesora de matemáticas por vídeo. Sí, en YouTube hay un profesor. Sí, en YouTube hay un profesor. Que sí, sí, que por eso... O sea, que todo se puede combinar. Todo se puede combinar. Y, ¿cuál creéis que es la clave para triunfar en este mundo de las redes sociales? Yo creo que es el natural, cercano y trabajar mucho. Porque en verdad hay que currárselo mucho. O sea, no te vale... Trabajar para... Sí, en plan, para crear contenido. El material, eso es el contenido. Para crear contenido y así. Porque al final, sí es cercano y todo, pero sí, no haces nada. Ya. Pues no te sirve de mucho. Si no tienes producto, ¿no? Eso es. Es que parece tontería, pero es que es verdad, es que lleva muchísimo... Es que incurro detrás. O sea, es que no es solo el que me hago una foto y lo subo y lo pongo. Es que no, es que tienes que buscar una foto que esté bien, que diga lo que quieres transmitir, el que pones de pensar el copio, el que te la haces. O sea, que es que lleva... Editar vídeos. A veces hay gente que dice, no, claro, qué fácil lo tiene todo, que sube fotos y likes y ya está. No, pues que lo que hay detrás es muchísimo trabajo. Claro, sí. Eso es verdad. Eso no se ve a veces. Y eso es fecha a veces. Eso no se ve. Y bueno, vamos para acabar, ¿no? ¿Qué os gustaría, qué objetivos? Os iba a preguntar cuáles habéis conseguido, pero ya me los habéis contado. ¿Cuáles os gustaría conseguir como influencers? Objetivos claros. Pues yo me gustaría llegar a este número de seguidores o me gustaría, no sé, tener mi propia plataforma o no sé. Oye, yo objetivos de seguidores y así no tengo, en plan, yo creo que es más, o sea, a mí me gustaría, por ejemplo, sacar una línea de ropa o un libro, bueno, un libro igual, más a corto plazo porque lo de la ropa lo veo un poco más lejano. Pero no sé. ¿No es el libro? Sí, sí. Pero en plan, cosas así, no sé, o sea, y al final tener una marca como más mía personal, en plan, que la gente me reconozca por algo en concreto y por cosas que haga en concreto, no por ahora que hago, pues más, entretenimiento, sino más tener como mi marca, por así decirlo. Yo igual lo quisiera llevar un poco más al terreno de la música y quizás, pues, de alguna forma llegar a un público pues que pueda ver un poco el mundo lírico más bonito, ¿no? Porque al final, es que es cierto lo que decías tú, que es un público más cercano a la juventud. A la juventud, sí, porque es que de siempre es un público muy adulto porque es los que empiezan ya un poco a entender ese estilo de música, ¿no? Pero yo creo que igual si se sabe, busca el camino de cómo enfocarlo se podría sacar adelante. es muy chulo, es muy chulo ese objetivo. ¿Y tenéis algún consejo para acabar para la gente que, bueno, como vosotras se os surgió así de repente, pero tenéis algún consejo para la gente que quiera, no sé, también meterse en el mundo de los influencers o que se lo esté pensando. Yo es lo que he dicho. Que sean naturales, eso es lo esencial. Y que hagan lo que les guste. Sí, o sea, porque yo al final, por ejemplo, me subí a los seguidores porque hice algo que en ese momento me gustó y lo subí. Pero eso, en plan, haz lo que te guste, básicamente. Sí, es eso, que te guste porque al final, como es algo que tiene que ser de día a día, no es que lo hago ahora y luego me olvido, pues yo creo que sí, que te tiene que gustar sobre todo y el ser natural, espontáneo. Sí. Y ya sí, que sí, que sí, para acabar, ¿es difícil ser influencer en Cantabria? Cuesta más que en plan, es que Madrid y Barcelona es muchísimo más fácil. O sea, yo cuando he ido allí es que lo veo todo tan diferente. O sea, aquí te cuesta más. El público de aquí es bastante gente. Sí, y allí es como más el fenómeno fan, ¿sabes? Todo más a lo grande. En plan, aquí como que a la gente le cuesta más y le cuesta más ir a eventos, le cuesta más ir a, bueno, cualquier cosa básicamente. Sí, aquí igual si haces una quedada no se rima mucho. Sí, le cuesta más a la gente y no sé, hay menos oportunidades en Cantabria, eso sí. O sea, si tú te vas a Madrid menos eventos, hay pocos eventos, pocos eventos. Claro, sí, en otras ciudades también son más grandes y todo, pero hay muchísimas más cosas, muchísima más gente y todo. Es diferente. Sí, aquí es bastante complicado, eso es verdad. Pues sois unas luchadoras porque si seguís aquí, pues nada, chicas, muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado juntas y muchas gracias a vosotros, espero que las hayáis conocido un poquito más, a Cristina Galán y a Lucía Fernández y habrá más, tendremos más Cantabria Influencer y espero que la hayáis pasado bien y nada, muchísimas gracias a mis invitadas y nos despedimos hasta la próxima. Chao. Adiós. 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 Adiós.